Carahuala, ubicada al este con el mar Caribe, y al oeste con el municipio de la Cruz de Río Grande, a 470 kilómetros de la capital Managua. El municipio de Desembocadura de Río Grande fue fundado en 1996, poblado mayormente por el pueblo Ulua. Su vía de acceso es acuática, aproximadamente unas 4 horas en Panga Rápida, donde se atraviesan las temidas aguas de la Barra de Río Grande. Cuentan con una población actual de 4.029 habitantes, el 49.5% son hombres y el 50.5% son mujeres. El 73.1% de la población vive en la zona urbana. Las principales actividades económicas de la comunidad de Carahuala son la agricultura y la pesca. Mientras la lengua Ulua está luchando por sobrevivir, los idiomas Miskito y el Croyo son los más usados en la comunidad. Es un lugar lleno de cultura, tradición e historia. Sin embargo, destaca su gastronomía. Cuando visites Carahuala, serás cobijado por una comunidad de inmenso valor histórico, siempre acompañado de la calidez, cordialidad y hospitalidad de su población indígena Ulua. ¡Gracias!